Pónganlo muchachos, a ver, el rostro, que todavía hay algunos que dicen por ahí que yo mandé a hacer un rostro que se parezca. En verdad, en verdad, oye, yo no sé, pero ponme la cara mía ahí, me voy a quitar los lentes ya, pero... Ponme la cara mía pues. Vean ustedes, esto es como para, se pudiera hacer un juego de aquellos, ¿cómo se llama? Dos dibujitos ahí para uno buscar la semejanza, las diferencias.